Hola amigos, vamos a realizar el unboxing y el review de esta estación meteorológica de la marca Aureole. Como pueden ver es inalámbrica. Tiene más datos que si tienen curiosidad pueden pausar el vídeo para verlo con mayor detalle. Vamos darle la vuelta para que lo puedan ver con mayor detalle las características técnicas. No me voy a poner a leer todo lo que viene, simplemente voy a tocar algunos puntos importantes. Se puede ver que la actualización de la hora es automático. También incluye los materiales para montar el sensor exterior. La pantalla es táctil y lo más importante, según mi opinión personal, es la indicación de la calidad del aire interior. Dicho esto, vamos a proceder a abrirlo. Vemos que en la caja no hay nada más y procedemos a retirarlo. Vamos a arrenar un poco esto para poder verlo con mayor detalle. Como podemos ver también trae las pilas y un manual que viene en diferentes idiomas como lo pueden ver. Obviamente también viene en castellano. Dicho esto procedemos a retirarlo. ¡Gracias! 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 como pueden ver la temperatura de la sonda inalámbrica o exterior se ha sincronizado automáticamente si no se sincronizara podemos seleccionar este icono el CH como pueden ver tiene diferentes canales y aquí nos muestra la zona de confort pueden verlo demasiado seco demasiado húmedo nos pone que estamos al 60% y es lo que muestra la humedad interior según la estación meteorológica estamos en la zona de confort y éste sería la temperatura exterior con la humedad exterior obviamente ahora mismo esto no está en el exterior como pueden haber visto puede estar a una distancia máxima de 50 metros lo que no se ha sincronizado es la hora para esto tenemos que pulsar este icono y como pueden ver aquí va a aparecer una flecha y eso significaría que estaba buscando la señal de radio para esto lo mejor es hacerlo en un ambiente que esté abierto mejor dicho fuera de la casa ya que al estar al interior de la casa le cuesta coger la señal inalámbrica de radio también tiene la humedad o temperatura máxima tenemos que detener esto la actualización de la hora presionamos una vez y ahora si no funciona este sería la humedad máxima como pueden verlo la mínima humedad y temperatura mínima y la actual máxima mínima y actual si no hiciese la sincronización tendrían que mantenerlo pulsado un par de segundos y lo buscaría ahora me ha cambiado a otro canal vamos a volver a la lectura de la sonda actual y vamos a pulsar le la búsqueda de hora como pueden ver viene muy bien en tiempo de invierno más que todo para ver la temperatura exterior esto para salir abrigado de acuerdo a la temperatura que nos indique la estación meteorológica como pueden ver es muy fácil su uso y aquí nos muestra el canal obviamente está en el canal 1 vamos a ponerlo en el canal 2 si está buscando la hora no funciona ninguna de las dos teclas hay que pausarlo pausado si podemos cambiarlo de canal canal 2 canal 3 canal 1 vamos a dejarlo que siga buscando la hora pero para esto me saldré al exterior ya que en el interior como pueden ver le cuesta coger la hora y este icono de aquí significa que no hay cambio brusco de la humedad si marcase este significaría que ha habido un cambio brusco para un ambiente seco o hacia un ambiente seco y si este icono estuviese aquí significaría que ha habido un cambio brusco hacia un ambiente húmedo al estar aquí significa que el cambio es muy lento también pueden ver aquí el historial obviamente esto es pasado las 12 horas el historial hace 12 horas atrás hace 9 horas atrás hace 6 horas atrás hace 3 horas y el historial actual que sería éste como lo pueden ver también podemos ver la retro iluminación tiene una iluminación agradable como se puede ver de un tono azulado y nada más amigos no hay nada más que contar simplemente esto viene muy bien para salir abrigado más que todo en épocas de frío así sabemos la temperatura y humedad que está en el exterior y podemos salir abrigados o con una ropa muy ligera espero que este tutorial les haya sido de ayuda para poder comprar una estación meteorológica puede que no sea éste esto lo compré en un supermercado lidl aquí en españa puede ser que no lo vendan o que no vendan el mismo modelo en donde residencia pero la función que realizan la estación meteorológica son parecidas de uno a otro modelo vamos a dar por última vez una vuelta en 360 grados aquí tiene para colgarlo en una pared como pueden haber visto viene con la tornillería para proceder a realizar el colgado de esta sonda exterior vamos a darle una vuelta en 360 grados para que lo vean con mayor detalle dicho esto me despido y conmigo será hasta la próxima y no 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 Gracias por ver el video.